Don José y el Tango A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar Medio muerto del trabajo y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes, pon la ventana abierta, un tango sin par Hablaba del hombre cayendo y alzándose De la mujer la briega y la puta también Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre de amor y pan No saben la giri, el hombre ya muerto haciendo la guerra, matando al rival A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar Medio muerto del trabajo y me ponía a cantar Medio muerto del trabajo y me ponía a cantar un tango, un tango de eso